A ver, hola que tal, como están chicos o chicas o hombres o lo que chucha que sea, no lo mismo Hago este video para hacer una cosa bien sencilla y bien simple La gente que no le gusta ver WEA, por favor váyanse al canal, primero Segundo, la gente que viene solamente por Pokémonedas, váyanse al canal Porque los voy a sacar a todos los... o sea, a toda la gente que me pregunte ¿Cuándo voy a hacer el sorteo? Lo voy a sacar del sorteo, porque es gente interesada que viene solamente a preguntar mierda Como por ejemplo SK8 Traffic, siempre que viene pregunta por las Pokémonedas Entonces, él ya no va a participar en el sorteo porque no me interesa la gente así, gente convenida Me da lo mismo en las opiniones, no me interesa tanto eso Pero quiero que les quede claro, a mí me da lo mismo en lo que puedan pensar o no Pero si van a venir a hinchar las pelotas por las Pokémonedas solamente, los voy a sacar ¿Cachai? Y si van a perder... o sea, si no les gusta el contenido del canal, váyanse Al final da lo mismo, a mí no me interesa Yo hago lo que realmente me gusta hacer y la gente que le guste lo que yo hago se quedará Y la gente que no le guste lo que hago se quedará Pero es parte del proceso, o sea, no voy a vender nada a nadie Yo no gano nada con esto y no me interesa ganar nada con esto ni nada Pero soy honesto, o sea, no me gusta la gente que es convenida y que solamente viene cuando hay sorteo Entonces, si me baja la weá, voy a dejar de hacer sorteos porque no voy a fomentar el vicio de algunas personas Que solamente se nombran cuando hay un sorteo Entonces, lo vuelvo a repetir, a la gente que no le gusta ver mierda o que creen que es una mierda Váyanse, porque voy a seguir metiendo mierda A la gente que no le gusta o que quiere solo ganar poquemonejas que se vaya a la mierda Porque los voy a sacar de sorteo, a este tipo ya los saqué el sorteo Y no va a participar ni ahora ni nunca más Entonces, se va a ir probablemente el canal y me importa una raja Entonces, te lo digo bien claro, no me interesa una mierda Al que le gusta bien y al que sí, bien también Solamente se va a quedar la gente que realmente le gusta el contenido y lo disfrute El resto, a la verga, hermano Así que eso, no esperen de mí una falsa cara porque no lo soy